Pensar en el futuro es hacer lo posible. Esta comunidad lo tiene claro. Y desde su territorio, construye con el apoyo del Gobierno Nacional una nueva realidad para ellos y sus familias. Estamos en estos momentos ubicados en el corregimiento de Vallenuevo, municipio de Silvia. Estamos en las instalaciones del programa Aguacate Has, un programa que hace parte de la cooperativa multiactiva de común Esperanza del Pueblo. El reto más grande de nosotros es que nosotros ya contamos con la misma comunidad, donde ahorita trabajamos es ya en conjunto. De esta manera, se logra consolidar un proyecto colectivo que de la mano de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN mira siempre hacia adelante, en el que todos suman y caminan hacia un mismo destino, un mejor futuro para Colombia. El impacto social que ha tenido estos dos programas que tenemos instalados acá pues ha sido, digámoslo, bastante beneficioso para las comunidades porque cuando llegamos acá no tenían prácticamente la carretera embalastrada, no tenían nada, esto prácticamente eran trochas. Este proyecto inspira a no desfallecer, a creer en los sueños y continuar luchando paso a paso, con la convicción de aprender las experiencias que presenta el camino hacia la paz. A pesar de las incunstancias, uno puede seguir adelante y es un ejemplo que nosotros ya lo hemos dado como reincorporados, porque mucha gente, o sea, no creía en nosotros, pero nosotros nos estamos demostrando que esto sí se puede. Unidos y con determinación, esta comunidad proyecta su futuro a partir de una realidad que tejen entre sus creencias y nuevos conocimientos. ¿En qué consiste el bioencadenamiento productivo? En el aprovechamiento de las heces, de los cerdos y de los peces, digámoslo, recoger todo eso y aplicárselo como materia orgánica a los aguacates. Una mezcla de saberes que se transforma en motor de crecimiento y desarrollo colectivo, que con el apoyo de institucionalidad, busca que estos emprendimientos cuenten con una sostenibilidad en el tiempo. Por ende, tenemos que trabajar duro en este programa. Sabemos que Colombia en estos momentos se está convirtiendo en el tercer productor a nivel de Latinoamérica y lograr estar en ese boom del aguacate y poderlo producir. Avanzar siempre por los senderos de la legalidad es una apuesta que permite soñar con una nueva versión de país que se construye en las manos de quienes trabajan la tierra para conquistar el cielo. Para nosotros ha sido muy difícil, o sea, de hacer dejación de armas y tener otra vida. Pero, o sea, como yo digo, viviéndolo acá, o sea, es cosas muy bonitas porque uno aprende muchas cosas. Entonces, yo digo que esto sí se puede. Porque el futuro se hace en el presente, cosechando logros a partir de lo aprendido, con la frente en alto y los pasos firmes. Pues mi futuro sería algo más grande, llegar así, algo más grande. Trabajo por la niña también que tenga. Puede que sea más adelante, como ella está, lucho por ella también. Nosotros buscamos y siempre hemos buscado una paz, una paz con igualdad social.